¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento y emocionado, ya que en este caso nos acaba de llegar un paquete directamente de Amazon en colaboración con Samsung. En este caso es un paquete bastante especial, como vemos por acá tenemos una letra M, que es de la nueva familia Galaxy M por parte de Samsung. Así que bueno, ya para no hacerlo tan largo el video, vamos a ver qué hay dentro de la caja. Ok, como vemos tenemos una caja bastante llamativa, por acá tenemos el hashtag OMGGalaxy y bien, vamos a retirar la primera tapa. Ok, encontramos por acá otra tapa y bien, ok, por acá tenemos ya dos paquetes, en este caso es el Galaxy M20 y por acá tenemos ya otro paquete que es la preventa exclusiva, donde me parece que viene una sorpresa por parte de Amazon, pero bueno, en este caso vamos a ver el equipo, qué es lo que nos interesa realmente, ¿no? Ok, tenemos una caja bastante sencilla, en este caso por la parte de atrás encontramos algunas de sus características. En este caso tenemos una pantalla Infinity V Display, que en este caso hace referencia a lo que es el notch. También por supuesto tenemos una cámara dual, una batería de 5000 mAh, la cual yo creo que va a ser una muy buena relación para la gama que se encuentra. También por supuesto tenemos 4G LTE, un procesador octa-core, también por supuesto que tenemos una pantalla Full HD+. En este caso también contamos con una cámara posterior de 13 y 5 megapíxeles, contamos también con una cámara frontal de 8 megapíxeles, memoria interna de 32 GB, conjunto con 3 GB de memoria RAM. Así que bueno, yo creo que en características va muy 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 bien, yo creo que es una buena competencia frente a la gama media. Perfecto, vamos a retirar los sellos para ver qué hay dentro de la caja, así que por acá tenemos uno. Ok, listo. Por acá tenemos otro sello. Ok, listo. Vamos a ver acá. Encontramos primeramente en este caso la primera tapa, en este caso, donde encontramos los manuales de usuario, que nadie lee por cierto. Así que bueno, por acá encontramos los manuales de usuario, que bueno, están de más en este caso. Y ya, primeramente encontramos ya el equipo, que en este caso dice por acá Galaxy M20. Tenemos lo que les había comentado, Infinity V Display, batería de 5000 mAh y bien bien en este plástico. Vamos a dejarlo por un lado para ver qué hay más dentro de la caja, ¿no? Tenemos en este caso lo que es el cargador, lo que es el puerto. También por supuesto encontramos la llave, la llave para acceder a la SIM y SD. Y también por supuesto lo que tenemos, el cable de datos, que bueno, la verdad es bastante sencillo. Y bueno, en este caso no, no encontramos audífonos. Y aquí hay que entender que por la gama y el precio que manejan estos equipos, van a venir lo básico, ¿no? Y bien, vamos a ver el equipo a más detalle. Vamos a retirar el plástico en este caso. Vamos por acá. Sinceramente el equipo es bastante, bastante bonito, no les mentiré. En este caso también cabe mencionar que contamos con entrada tipo C y ya con audífonos. Así que bueno, en esta parte lo vamos a tener también cubierta. Por supuesto que también contamos acá el lector de huellas, que bueno, viene remarcado en este caso. Que la verdad es algún añadido bastante bonito. También por supuesto que tenemos acá su cámara de 13 y 5 megapíxeles junto con el flash LED. La verdad que el equipo a primera vista y a primera mano se siente bien. Es cierto que no contamos en este caso con materiales premium. Sin embargo, el agarre y la sensación es bastante buena. Y bien, ya tenemos acá el equipo encendido. Y bueno, como primeras impresiones puedo decir que la pantalla es bastante buena. Se ven muy bien, los colores están también bastante, bastante bien. También tenemos acompañado también de un procesador octa-core Exynos. Que bueno, ya en el review lo probaremos a más detalle. También por supuesto tenemos aquí la cámara. Vamos a darle aquí a aceptar. Y bueno, también en líneas generales se ve aceptable, se ve bastante bien. También por supuesto tenemos lo que es este gran angular. Este efecto que bueno, también yo soy bastante fan. Y pues nada, también aquí tenemos la cámara frontal. Que es de 8 megapíxeles. También luce muy, muy bien. Y ahí le pegue a la cámara, perdón. Pero ok, o sea, realmente en líneas generales yo creo que es una gran apuesta. Tanto en diseño, también en este caso por la parte interna. Por lo que es el hardware. Así que pues nada, ya en el review lo probaremos a más detalle. Realmente como primeras impresiones también el equipo se ve y se mueve bastante bien. Por ahí tenemos la multitarea. Cabe mencionar que si yo no soy tan fan de lo que es la capa de personalización por parte de Samsung. Pero bueno, lo vamos a probar. Y vamos a ser muy objetivos, claro, en el review. Para ver qué tal está este equipo. Que bueno, hay que entender que también es un equipo low cost. Así que pues nada. Y hay que recordar que estos teléfonos únicamente los vamos a poder encontrar a través de internet. En este caso también tiene una ventaja. Que vendrá muchísimo más limpio el sistema. Por lo que no vamos a tener tantas aplicaciones. Únicamente las que necesitamos de Google y listo. El equipo tiene un precio de $3,987 pesos. Creo que es un precio justo y realmente va muy bien de la mano tomando en cuenta sus características. Realmente el equipo como primeras impresiones me ha gustado. Realmente se mueve muy bien, se siente bien a la mano. Me da mucha curiosidad probar esta gran batería que tiene de 5,000 mAh. Para ver si realmente vale la pena o no. Así que ya en el review lo probaremos a más detalle. Todas sus características. Para ver si realmente cumple o no lo que en este caso nos dice. Así que bueno, aquí abajo en la descripción les dejo el link directo a Amazon. Para que puedan checarlo y realmente valorar si esta es una buena opción en la gama media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!